Cuando en medio de la noche descubres que no estás sola Pero tu ladrón resulta ser algo especial Menos peligroso de lo que parecía Entonces el cambalache está servido Si consigue abrirla, le daré la mitad de todo lo que encuentre ¿Y su marido quién es? Un alto cargo de la seguridad del estado Un pez gordo Y el marido se tiene ¡Venga, hambre! Mucho peligro A mí desiestra, tío, su amante, yo que soy ¡El conudo, señor! Cambalache, con Emma Ozores ¿Me gusta cómo le da usted al coco? Santiago Urialde ¡Un vulgar cambalache! Nelson Dando Oiga, que aquí no ha pasado nada, ¿eh? ¡Ahora sí que os mato a los dos! ¡A la madre que me parió! Cambalache, para morirse de risa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambalache, basado en desechos reales ¿Qué pasa? Cambalache, basado en desechos reales Cambalache, basado en desechos reales ¡Gracias! Cambalache, basado en desechos reales